Otra de las líneas que maneja General Formulation para lo que es la señalización ahora que va a ser muy usada por todos lados es el producto 210, hay que tener mucho cuidado en la limpieza para poder aplicar correctamente este producto. Esto es base 210, puede tener un sobrelaminado 211, 213 o 109 para lo que es la señalización de interiores en pisos, es un producto que tiene una aplicación bastante sencilla como lo pueden ver en este momento, además de tener el antiderrapante, antiderrapante deslizable, tiene grado alimenticio, se puede utilizar en sobremesas en algunos restaurantes, la técnica que se requiere también es utilizar rodillo, fuego directo o pistola de calor, cualquiera de las dos te puede resultar bueno, como ves se maneja bastante cómodo, no basta solamente con aplicar igual de esta manera porque el producto puede quedar teniendo alguna adherencia no positiva en las orillas, entonces el calor y el rodillo te va a permitir un manejo mucho más correcto para estas zonas de alto impacto ya que eso va a estar siendo muy frecuentada por el público en general, una excelente opción recordemos producto 210 con sobrelaminado 213, 211. Gracias por ver el video.